Bienvenidos a este canal informativo de Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Por decreto, Putin ordenó que Rusia deje de cumplir los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con la medida, el país deja de reconocer formalmente su jurisdicción. La Corte con sede en Estrasburgo era el último recurso de muchos ciudadanos rusos frente a las sentencias injustas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Vladimir Putin firmó este sábado el decreto por el que Rusia dejará formalmente de reconocer la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, cualquier sentencia emitida después del 15 de marzo no será ejecutado en el ámbito ruso, según recoge la agencia de noticias rusa. Como consecuencia, el TDH no tendrá ya competencia para revisar los fallos de los tribunales rusos, tal como ha notificado Rusia al Consejo de Europa, acogiéndose el artículo 7 de su estatuto que prevé la retirada de cualquier país miembro tras una comunicación formal. Además, el decreto indica que las indemnizaciones pendientes solo se pagarán en rublos y únicamente en cuentas en bancos rusos. La Fiscalía General rusa podrá abonar las compensaciones hasta el 1 de enero de 2023. Al abandonarlo, Rusia salió también de la Convención Europea de los Derechos Humanos, aunque tendrá que respetarla hasta el 16 de septiembre, cuando dejará de ser alta parte contratante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene su sede en la ciudad francesa de Estarbuzgo y depende formalmente del Consejo de Europa. Tiene por finalidad velar por el respeto a los derechos humanos en los 47 países que han reconocido su jurisdicción. Funcionarios ucranianos y británicos advirtieron el sábado que las fuerzas rusas están recurriendo armas que podrían causar bajas masivas mientras intentan avanzar en la toma del este de Ucrania y los intensos combates agotan los recursos de ambos bandos. Los estallidos rusos podrían estar arrojando pesados proyectiles antibuques de la década de 1960 en Ucrania, apuntó el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña en su parte diario sobre el conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Aquí es donde las fuerzas armadas de Ucrania nos dicen que están recuperando terreno, pero en el mal trecho frente sur con Rusia parece que el avance de la guerra de trincheras se estanca. Los comandantes reconocen en privado que aquí los avances de cualquiera de los bandos son pequeños. El comandante del pelotón de esta trinchera de avanzada me dijo que parece que los rusos se están quedando sin municiones y que no tienen tanta fuerza como antes, pero nosotros también necesitamos más armas, agrega, si queremos seguir adelante. Estoy hablando con Anton. Él dice que hay mucho ruido por la noche. Correcto. Dice que por la mañana no hay tanto ruido, que está un poco más tranquilo. Es interesante porque este es el lugar sobre el que el gobierno ucraniano dice que hay una gran contraofensiva que ha estado en marcha durante algún tiempo y donde están recuperando territorio, pero no hemos visto muchas pruebas de ellos sobre el terreno. Parece que ambos bandos, que han cavado trincheras por todos lados, han luchado hasta llegar a un punto muerto. Ninguno de los bandos es lo suficientemente fuerte como para ganar esta guerra, pero tampoco lo suficientemente débil como para perderla. Oh, eso es artillería que sale de aquí, ¿verdad? ¿Está seguro? Pueden escuchar los proyectiles de artillería que salen de nuestra posición aquí. Nuestros escoltas militares ucranianos nos llevan a lo que dicen que es una zona recientemente liberada, donde al menos 30 rusos murieron atrincherados dentro de este jardín de infantes. A medida que Moscú concentra sus fuerzas en Donbass, en el este, los funcionarios ucranianos dicen que las áreas conquistadas en el sur como esta quedan expuestas. Bueno, nos han traído a este lugar muy adentrado en el frente de avanzada, donde como se puede escuchar, todavía hay intercambios de artillería, y estos son los restos de una batalla de hace un par de semanas, que dicen que fue donde las fuerzas ucranianas retomaron lo que era una posición rusa, donde se pagó un precio muy alto, tanto los ucranianos, como obviamente también los rusos. Todo esto, los escombros, en el suelo son, nos dicen, equipamiento militar ruso, y obviamente, estos son los restos de algún tipo de vehículo blindado ruso que ha sido, como tantos que hemos visto, totalmente destruido en este amargo conflicto. Los rusos pensaron que iban a ganar fácilmente, ¿no es así? Sí, sí. Pero eso no es lo que está pasando. Por supuesto, los rusos pensaron terminar en unos pocos días la guerra en Ucrania, unos pocos días. Pero podemos oír que algo está pasando allá. Sí, es un proyectil, y podemos oír la artillería de proyectiles. El gobierno ruso planeaba obtener la victoria en unos días. Creo que debemos prepararnos para una larga guerra. Una larga guerra de artillería con armas pesadas, como este tanque de batalla ucraniano, posicionado entre filas de árboles hacia un enemigo invisible. Estos puntos de ataque se vuelven vulnerables muy rápido, y los soldados deben moverse enseguida. Bien, nos trajeron a esta posición de primera línea, donde van a disparar contra las fuerzas rusas situadas a poca distancia. Es un lugar secreto. Solo nos podemos quedar para el lanzamiento de un disparo de ataque. Después habrá fuego de contraataque, y tenemos que irnos de aquí. Pero nos trajeron. Dios mío. Ok, chicos. ¿Y ahora qué? ¿Otro? Pensé que teníamos que irnos después del primero. Uno más. Segundos después, hacen otro disparo que estremece el cuerpo. Va dirigido hacia posiciones rusas. Está bien, tenemos que irnos ahora. Vamos. Y rápidamente dejamos atrás las demoledoras líneas del frente de Ucrania. Matthew Chance, CNN, en el sur de Ucrania. Y seguimos con información. Un informe de la inteligencia británica advirtió que hay riesgo de cólera en Mariupol, la ciudad del sur de Ucrania, que cayó bajo completo control ruso. El reporte señala que el acceso al agua potable, la conexión a Internet y los servicios telefónicos siguen siendo inconsistentes en las áreas ocupadas por Rusia en Ucrania. Asimismo, el informe señala que la ciudad ocupada de Gerson probablemente enfrenta una escasez crítica de medicamentos. El cólera es una enfermedad diarreica aguda que mata a miles de personas en todo el mundo cada año y que se transmite fácilmente al consumir alimentos o agua contaminados con una bacteria. Y siguiendo con la guerra de Rusia en Ucrania, dos combatientes británicos y uno marroquí que peleaban con las fuerzas ucranianas fueron condenados a muerte este jueves por supuestos delitos en el territorio de la autoproclamada República Popular de Donest. La sentencia la anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, este viernes en rueda de prensa. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores británica, Liz Strauss, calificó el juicio contra sus con nacionales como una violación atroz a la Convención de Ginebra y destacó que fueron condenados en un juicio falso sin ninguna legitimidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.